Luego del conflicto con Fátima Flores, Moria Kazan tomó una radical decisión. La diva se pronunció frente a uno de los inesperados escándalos de la temporada. En los últimos días de 2022, Moria Kazan y Fátima Flores se convirtieron en protagonistas de uno de los escándalos de la temporada. La diva, tras recibir un fuerte comentario de la humorista e imitadora, tomó la determinación de pedirle que cese con el personaje que hace de ella en la obra. Luego de idas y vueltas que surgieron en socios del espectáculo, Moria Kazan amenazó con iniciarle acciones legales a Fátima, quien le imita en su show Fátima es mundial, en Carlos Paz. Atrasa mal, me hace mal, la voz es de los años 80, ahora tengo voz nasal, tipo con gestión. Muero con el descoloque, que se relaje y que Norbertito, en alusión a Norberto Marcos, el esposo de Flores, pague. Mejor que no me haga y vaya por el outlet actual, dijo Moria Kazan hace unos días. Hoy en Inclusos, se conocieron más detalles del fastidio de Moria Kazan, Flor de la V reflexionó tiene que ver claramente con el uso de imagen, pero encarado directamente con las declaraciones de Fátima Flores, porque si no no se comprende. Ella va a decidir quién puede hacerla o no, a quién le va a cobrar. A sus amigos de toda la vida, a la gala al amor o, no les va a cobrar. La madre de Sofía Gala envió unos mensajes al programa de América TV, a través de los cuales echó por tierra el conflicto y dejó todo en manos de representantes legales. Hablen lo que deseen, hasta hoy que comienzo brujas. Mi hermano del corazón, Colombo, se ocupa de eso también, sentenció. En medio del belicoso contexto que las atraviesa, Moria decidió mandarle a Fátima un dardo envenenado, fiel a su costumbre. La lengua karateka de la diva volvió a la escena. Pampito le comentó a la one que Fátima dio a entender que Moria inició este conflicto para promocionar su obra. Axila que no opine. De sal que entramos en nuestra temporada número 32. Record de talento y público, respondió sólidamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!